¡Aquí, dos, y Vela! Oye, ¿cómo se bajaban los micrófonos? Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden fuera. Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. Yo, perdón, que se me ha calado el micrófonos. ¡Las feo, las feo, hazte tonto el de Arteo! Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. Oye, chavales, avisa a los que están fuera, que está feo que se queden los micrófonos. de mi área porque está faltando la foto que siempre falta yo soy un cuadro de niche y ni que pueda pensar las tantas yo soy niche porque tíos han muerto o quizás soy tíos cabrón he vuelto el campo me he pasado ha resuelto ya sabéis bailo, freestyle o lo que hacen estos dos como los primos ¡Bien! ¡Un gran paso! A mi izquierda bueno jurado mi izquierda reduces división, jurado en 3, 2, 1 Verpica Oye los jurados de firma de palabra como va el formato, como va esa cosa ¿como va el curso? ¿como va el curso? a ver, la verdad es que me refiero yo soy más tappé ¿como va el curso? ¿como va el curso? yo a verlo, la verdad ok, empiezan aquí, dos, uno, cuatro 0, 2, 0 3, 2, 1 Me pones de Alemania, fumo nazi, yo las veo fácil varias, la que va a dar hasta que te vayas, ya, eres una chiquilla y al final linchillas, eres una chiquilla cual varias. Yo eres linchilla, tú eres linchina, yo soy como un huracán pero no soy catena, soy una gajusa, me he ido dentro a tu otra y cuando salgo de fiesta, seguramente me he follado a alguna Martíosca. Martíosca, ¿saben por qué? Lo entiendo, porque a la que me folla llevo a otros uno dentro, de lo que no siento. Yo, me está hirviendo la gil de Ronaldinho y el niño ya está sufriendo. Yo, me está sufriendo y está imitando que me han hecho mientras su padre se está pudriendo. Pero esto es como la vida de los 80, porque mientras el niño fuma la sangre hirviendo. Yo, ¿qué me está diciendo mientras el niño fuma que tiene la sangre hirviendo? Yo soy como la crisis de la heroína porque me consumen todos sabiendo que estoy jodiendo. Yo, ¿qué me está diciendo mientras el niño fuma que tiene la sangre hirviendo? Yo, ¿qué me está diciendo mientras su bien cuando el niño fuma que tiene la sangre hirviendo? Yo, ¿qué me gusta que te venga un problema aunque no lo esté viviendo? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Ya no juego, no hay cámaras viejos, luego reventando el juego, luego lanzando el juego, yo no sé que el pisante y uve, en adelante sube mi equipo por mis huevos. Y eso es fácil, porque no estoy reventando el juego, estoy reventando a ciegos, no revientes el juego, mejor revienta a sus egos. Porque esto es como una partida de albedrez, porque el caballo siempre lo doblego. ¡Ciego! Un aplauso muy fuerte, ¿no? Muy bien, claro, tiene una decisión, en 3, 2, 1, aquí yo se la llevo, un aplauso para la venga, por favor. Salud y república, está mucho la mejor botella esta planta. Salud y república, lo que revesca.